Bombazo final de María Jesús Ruiz estalla contra Manuel Cortés por Asraf y lo avergüenza en Telecinco. Bueno, atentos porque María Jesús Ruiz esta noche desde luego que está sembrada. Yo la he echado de menos como colaboradora habitual porque viendo los puntos que tiene debería de haber estado sentada en el plato de supervivientes desde hace mucho. Manuel, como lo que es un auténtico pandillero, se ha puesto a inventarse que Asraf le dijo fuera de cámaras un día que en el momento que él quisiera le enseñaba a hacer televisión. Algo que ha sentado tan mal a los colaboradores que se encontraban allí sentados que María Jesús Ruiz ha estallado brutalmente y atentos porque el vídeo no deja lugar a dudas. A Manuel le ha llamado reventado y bueno, ojito a la que se ha liado. Dejo con el vídeo. Un dato que nunca llegué a decir y Escarraf un día a mí me dice cuando quieras te enseño hacer televisión. Y ahí no estaba la cámara. Entonces, es algo que... Gracias. Seguimos. Si en un real y buscamos la definición de reventado, dos puntos saldría la palabra Manuel. Porque de verdad no puede estar más reventado. Como era de esperar, el plató se caía de aplausos a María Jesús Ruiz y en contra de los hermanos Manuel y Alma porque desde luego es que no se puede estar más reventado ni ser más sinvergüenza. En este caso, hemos visto a Manuel constantemente invocar el egocentrismo puro y duro, el yo, 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 porque yo hacía, porque yo esto, porque yo aquello, sin ver que él realmente ya no está concursando. Y de hecho, él se excusa en que, bueno, que qué pena de él porque se fue por un tema médico. Lo que no sabe es que habría salido expulsado porque nadie lo quiere en la audiencia. De hecho, solamente hace falta hacer un repaso rápido por redes sociales para ver que a Manuel, vaya, le falta desheredarlo la madre. Pero bueno, volviendo al tema, no ha sido la única bronca. Alma también ha tenido una bronca gorda con María Jesús Ruiz porque es que María Jesús Ruiz, ya os digo que esta noche está sembrada, no se calla una y le ha dicho a Alma, pero niña, tú cómo puedes ser así de mentirosa compulsiva. O sea, es que mientes constantemente. Y todo porque Artur, pues decía ella que no, que con Artur no tenía ningún problema y que la situación estaba genial. Cuando se puede ver vídeos y vídeos de ella diciéndole a Artur, vete a tu casa, la semana que viene te echan a tu casa. Y por cierto, destacables son las caras de asco y de inquina, de odio y de violencia que le echan los hijos de Raquel Boyos a Isa Pantoja. A mí me da miedo. Después de lo que contaron hace una semana escasa, de que tuvieron que salir escoltados del plató, ver y sobre todo coincidir en el plató nuevamente esta gentuza con Isa Pantoja, a mí me da vergüenza. Así que bueno, veremos a ver todo esto en qué queda, pero la cosa pinta muy fea. Y on Ana Mendy flipando en colores al ver todo esto, por mucho que se le dé la palabra a Manuel o Alma, es que no hace nada más que cagarla. Así que bueno, no sé qué opináis al respecto. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.